Es que, Mónica, eso va en la cajuela, Mónica No, no hay comida que voy a comer ahorita en la cajuela Oye, pero vean que chistoso, Héctor, amigos, que nos están oyendo Mónica empezó a comprar cosas No, no, permíteme No, espera, no estoy grabando eso No, déjame tú hablar, amiga No lo grabes, por favor Déjame hablarlo, amigo Te estuve preguntando por la cosa que te estuve enseñando y me decías que sí Que sí Pero en la... Que sí Espérame, espérate Tranquila Mira, ya no digas nada mejor porque yo ya lo pagué No tenés nada que decir Ah, ¿lo pagaste tú? No pagué yo las cosas que devolviste Ah, las que devolviste No, eso no importa Espérame Yo lo que quiero es de las flautas Compraste todo para las flautas Mira, la de chula Ahorita a la bolita vamos a comer flautas Y yo dije Ay, nos va a hacer flautas Claro que se las voy a hacer ¿Cuáles? ¿Y las compraste ya hechas? Pues nomás las vas a echar al aceite ¡Qué viva eres! Yo también pensaba que las iba a hacer desde cero Sí Un polio desmeduzado Sí, dijo Ya estoy aprendiendo Compraste que compraron tortillas Ajá Para traer las tortillas Compró tortillas para envolver la flauta Oye, Héctor Héctor Sí puede llegar ahí Pues las tortillas ahí Ah, no, ya llevaste tortillas, ¿no? Ya llevo tortillas Ya, y además ¿Para qué? Pues para mi pollo Con papas que compraste No quisiste comprarles pollo Con papas Sí, pero vas a comer flautas ahora Mañana compra el pollo Pues ya no me... No, Pablo ya trae Bueno, ya, que se come el pollo No quisieron comer ustedes Pollo que compré yo No, no, no No, es que nosotros No comemos tarde Yo también comí tarde, mi hija Tú eres la que no Pero qué pena me has hecho pasar ¿Por qué? ¿Qué te costaba haber pagado todo Y cómpramelo acá en la casa? Ay, ay, ay ¿Qué le costaba? No, ¿y por qué? Porque, porque... Oye, no, porque no No, sí, claro No, mira Tengo más... Hey, tal palabra ¿Tienes más palabra que yo? Seguro que sí Porque yo le estuve preguntando Y le estuve enseñando Cada pieza de ropa interior Y luego mi ropa interior Por eso, cómprala O sea, qué pena Qué vergüenza Adelante de todas las damas De toda la horrera ¿Y qué tienes? Eran prendas bonitas ¿Cómo que tienes? Te lo estaba enseñando ¿Por qué no la pagaste, pues? Porque te dije Cómpralo de 30 pesos Te lo estuve enseñando Y que voy viendo el precio ¿Y esos 70, 80? Antes de eso Ni los Victoria's Secret Lo habías aceptado Pero de 20 pesos De 20 pesos De esa ropa de marca Me vas a empezar a traer Victoria's Secret Sí, señor Eso Eso y más Con gusto Y no me la vas a traer Vamos a ir a comprar Nos va a llevar Héctor A donde vende ropa interior De mujer Y la vamos a comprar ¿Cómo la ve? Bien, sin llorar Está bien, amigos Amigos Habíamos quedado Que me iba a llevar A comprar ropa interior Y a que te portaras bien No, me estoy Tú dijiste que me la merecías ¿Sí o no? Pero ya Y la necesito Y la necesito Ok, ya te compré Tú la pagaste Pero yo la compré Pues ahora tú me la vas a pagar ahorita Pero no Pero es que Eran muy caras Claro que me la vas a pagar Eran muy caras Tú lo aceptaste Chones de 70 pesos Tú lo aceptaste Oye, ni la Belinda O sea, chones de 70 pesos Mira, lo voy a romper Y te voy a hacer que me lleve Héctor A la Victoria's Secret Te lo juro Te la rompo Haz de cuenta a la María Feliz Te lo juro que te la rompo Haz de cuenta a la María Feliz Se la rompo y hago que Héctor No lleve a la Victoria's Secret Y me la compres Ya, tranquila Te lo aseguro Es que es una pena Que me has hecho pasar Y luego con los chamacos En la verdad Los niños no tienen la culpa Déjalos Ellos no saben No saben ellos No saben de eso, Mónica Créemelo ¿Ok? Ay, amigos